Tras el aumento de casos de COVID-19 en el país, el epidemiólogo Leonel Arguello afirma que es preocupante la automedicación en personas que padecen de la pandemia. La automedicación conlleva problemas cuando esta se utiliza de forma no adecuada y no orientada por el médico. Por ejemplo, la gente combina medicamentos. Al combinar medicamentos vos puedes obtener tres resultados. El primero, que uno antagonice al otro, o sea, se opone al otro y entonces ninguno de los dos funciona. Segundo, que el primero que le da y luego da un segundo, a lo mejor el segundo hace que el primero no funcione o hace que el primero funcione demasiado. Arguello además explica por qué la ivermectina no debe usarse en pacientes con COVID-19. ¿Por qué no se debe usar la ivermectina para la COVID-19? Porque la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Administración de Drogas en los Estados Unidos, que se llama FDA, la Administración de Medicamentos en Europa, que se llama EMA, Health Action International o Acción Internacional por la Salud, y otros expertos mundiales de medicamentos desde el año pasado, e inclusive los últimos datos ahorita que yo te estoy dando son de marzo de 2021, verá, no aprobaron este medicamento. Y te explico un poco para que entendamos qué es lo que sucedió. Cuando comenzó esta epidemia, nosotros no sabíamos nada. No se sabía ni cómo se transmitía. O sea, estábamos totalmente ciegos. De repente te llegaban los pacientes abogándote en el hospital y vos no sabías qué hacer, le daban unos tratamientos y no te funcionaban. Entonces los médicos, pero una cosa que se llama tratamiento compasivo o tratamiento humanitario, pues entonces decidieron, bueno, si de alguna manera se va a morir, porque uno sabe si el paciente se va a morir o no, se va a morir, voy a probar esto. Entonces los médicos comenzaron a estar probando cosas. Y de repente vieron que en algunas cosas estaba funcionando. Dijeron, ah, esto funciona, ¿verdad? Y entonces comenzaron a decirles a otros, a otros, y se comenzó a multiplicar. Por eso es que se daba la diroxicloroquina, que es un medicamento para la artritis y medicamento para la malaria. ¿Verdad? Tratamiento para el lupus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente comenzó a leer esto. Después que nos dimos cuenta que el 30%, y en mi caso yo lo vengo diciendo desde el año pasado, que no se utilizara, porque es un asunto de leer y estudiar y estar al día. Pero el 30% de los pacientes se complicaban con problemas en el corazón. O sea, cuando veamos la historia y se revise, nos vamos a dar cuenta que unos se murieron por la COVID y otros se murieron por los medicamentos que tomaron para la COVID. Entonces, por ejemplo, en mayo del 2021, la FDA, que es la Administración de Herodos y Medicamentos, señaló que no se ha aprobado el uso de la ivermectina para tratar o prevenir la COVID-19 en los seres humanos. ¿Verdad? Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos o parásitos, y existen formulaciones para la piel, para los piojos. ¿Verdad? Y la ivermectina no es un antiviral, es un antiparasitario, no es contra un virus. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.